Yo quiero... todavía nos falta el otro reto. Todavía nos falta el otro... Sí, ¿va a entrarle al reto o no? Sí, pero... Ya mandamos al representante. Ah, de plano. Ah, de plano. Ya sé. Sí, va a ser el niño de Atocha. No, para ser tachoso. Sí, no, para ser tachoso. A ver, mira nomás. A ver, Pepe. Vente a este lado. Vente a este lado, vente a este lado, carnal. Ya, este, como no sabemos... Yo te la cargo, Pepe. Ahí está, mi ven, Pepe. Es un viejo conocido de mar. ¿Ya, mi ven, Pepe? a ver pepe entonces empecemos cómo te gusta agarrar la verde morada la bolsa a la voz y así porque la verde no creo que una verde pero habianos abiertos así es hay que cuidarse a ver pepe vamos con stage o sea nivel 1 2 y 3 1 2 y 3 me recordó la mascota del 86 y gonzález no 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 pican a estado pp a ver a ver acá nivel 2 a ver pepe nivel 3 pepe pero bien sopeadito bien sopeadito la puntita no se vale muy rico muy rico sabe a ver vamos a ver por buen mexicano sabe reconocer las salsas cuáles son cada una a ver si no me equivoco valentina de cual negra ajá no ok valentina roja ajá excelente buen mexicano no no nos vio los chiles antes de que oye eres buen conocedor de no me encanta el chamoy que se me hace que le dieron los botecitos de la salsa o sea se hace que fue el interventor oye nada más se falta el grito pero tú así como que le tienes que hacer el espíritu y gonzález no tanto cuidar la imagen y va méxico oye recuerden a la gente ver contrarreloj por favor amigo ver contrarreloj ah claro contrarreloj ahí estamos con mi querido miguel puertolas mi querido víctor gómez mi querido américa ortiz un programa que de verdad no se pueden perder lo hacemos con mucho respeto con mucho cariño y la idea es contrarrestar los puntos de vista contrarreloj así es que padre todos los miércoles en punto de las 10 de la noche 10 de la noche los miércoles desvélese con nosotros hace un gran esfuerzo señor miguel ángel puertolas de la medicina geriátrica y todo así es que apóyenos apóyenos ahí los esperamos con mucho cariño en esta bendita y querida casa expresa tv bepe muchas gracias gracias y acá yo soy tim santo ah si es cierto si 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 acá yo soy tim santo si eres tim santo obvias razones obvias razones pero bien bonita la caracterización excelente mira para que te tomen la foto para que te digan que recuerden allá ya me voy porque si no el señor sea comienza a sacar carteras y todo gracias pepe gracias a ustedes no lo vamos a robar ahí está entonces mira que barba